El canciller federal de Austria, Werner Feynman, anunció hoy su dimisión de la jefatura del gobierno y de la presidencia del Partido Socialdemócrata. La sorpresiva retirada de Feynman tiene lugar dos semanas después de la debacle sufrida por el candidato de su formación en la primera ronda de las elecciones presidenciales. El ya ex canciller informó por teléfono esta mañana de su decisión al jefe del Estado. El vicecanciller y líder del cogobernante Partido Popular, Reinold Mitterlechner, ha asumido de forma interina las responsabilidades de la jefatura de gobierno, mientras que el alcalde de Viena, Michael Hopol, ocupa la presidencia de su partido. Feynman justificó su decisión por la pérdida de apoyo a su línea política entre sus correligionarios. Entre los grandes desafíos de su mandato destacó la crisis de refugiados cuando decenas de miles de personas que huían de los conflictos armados en Oriente Medio llegaron al territorio austríaco en busca de asilo en Europa del Norte. De acuerdo a los observadores políticos, fue precisamente esa crisis un factor clave en la subida de la extrema derecha y la pérdida de votos del partido del ya ex jefe de gobierno.